Normalmente se da ahora que estábamos haciendo el operativo por casco y digamos ahora hay un alto porcentaje de gente que usa casco es ya la menos cantidad de gente que se encuentra ahora sin casco, digamos son muy pocos ahora, se hace el control de la documentación del rodado y de carnet de conductor, digamos son los que se está haciendo martes y jueves normalmente en la tarde y mañana operativo digamos para erradicar eso y también de escape, los escapes de los mojos, todos los escapes ruidosos estamos usando el decibelímetro para erradicar digamos los ruidos molestos que causan esos escapes. ¿Se ha tomado conciencia sobre todo en el uso del casco? ¿Han sido menos los rodados que se secuestran? Sí, ha bajado casi de un 50% digamos de la demora que se hacía anteriormente por casco digamos ahora la gente más consciente de que tiene que usar el casco. ¿Es consciente por su vida o por la multa que tiene que pagar? Yo pienso que por, más que todo por las multas digamos, a veces la gente habla de que nosotros estamos recaudando y no, estamos cuidando la vida de ellos y de quien tripule el rodado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!